Diálogo y acuerdo para fortalecer la economía morelense. Conoce las medidas tomadas en Morelos para proteger la planta productiva, fortalecer la economía estatal y generar nuevos empleos, a través de estímulos fiscales y una inversión cercana a los 800 millones de pesos, frente al impacto por el aumento de costos e insumos, consecuencia del alza en el precio de la gasolina. Diálogo y acuerdo para fortalecer la economía morelense. Programa especial. Jueves, 21 a 30 horas. Sábado, 16 horas. El Canal de Morelos.